No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Eh muchachos, si han visto esos hijueputa videos que he estado subiendo, les ha ido estando bien, a esta cuenta de Joaiza Mira esta cuenta como esta de hijueputa, uff, papi, esto es que hijueputa video, parce El que hizo ese hijueputa video es mi ídolo, huevón Hola mi amor, ¿se puede chupar la chochita? Te amo mi amor, eres un chupar Marica, ese hijueputa, es que, es que el que, esta cuenta, marica, esta cuenta no es mía Mira, hola, no, soy Leandro Y este marica sube, sube, que hijueputa, edits, mira No supera, ustedes tienen que aprender a superar y seguir su hijueputa vida, huevón Porque es que la vida suena como cualquier pena de una pelada Uy, yo ya, yo, yo he estado re enamorado, huevón Pero mi vida va primero Mira, es que 74 mil likes, parce, ese hijueputa, sube culo de edits Creo que este marica fue el que subió, el del petuche Y mira, ese marica, ey, gracias Al de esta cuenta, marica, muchas gracias, huevón Dice que 5 millones de esta mierda, eso es, eso es, que hijueputa, vas, o sea, como decirlo Que hijueputa ayuda, ¿no? Nunca veo el, porque es resubir video viejo, literal A ver, este marica fue el que hizo el del petuche, ¿no? Y también hizo esta mierda Emerald boy, la re buena chingón ¿Se imaginan? Qué putas A ver, a ver, ¿dónde está el video? Velo, velo, ve Papi, ey, yo no sabía que este hijueputa, yo no sabía que ese hijueputa, eso del petuche Parce, eso está en todo lado Yo cuando salgo, por ejemplo, cuando salgo con amigos o amigas Me cuentan que esa mierda lo dice todo el mundo, huevón Dice que petuche con los rayos que hicieron de esa cosa mierda Síguelo Uh, yo lo sigo desde hace rato Fía, fía, fía Hola amigos, yo me postulé, pues para el colegio Santa Alma Marcela Gozo, soy de 11B Y pues nada, les quería dar mis propuestas La primera propuesta Y una sorpresa más Así que si usted adivina la sorpresa más Se va a llevar la lavadora Solo tiene que adivinar la sorpresa más La sorpresa más es un petuche Dígame, ¿qué es un petuche para ganar su lavadora? No, ni idea, la verdad Un petuche es un chimbo con estuche Sabemos que le encanta la verga Y por eso se lo queremos regalar Porque usted Y papi, mira, mira, yo hablando por acá Golorrea Ey, ese marica, mi respeto Fue el ganador en las compras En las compras de la tienda más homosexual de la ciudad Por comprar el consolador más grande Y de segunda Policía, policía ¡Pero duro! ¡Anten! ¡Súbase, hijo de puta que te voy a llenar a la guanora! Papi, este video Este video es que hijo de puta leyenda, marica Marica, este video se me viralizó Y yo me acuerdo que yo estaba más contento Aquí yo estaba comenzando, huevón Yo estaba comenzando con mi mierda Marica, es que los tombos son tan icónicos Marica, los hijueputas Los hijueputas policías son No entiendo Son tan icónicos en Colombia, huevón Policía, policía Policía, policía De noche y de día Poliño ¡Venta! ¡Venticuatro! ¡Por huevón! ¡Prendamos! La ceniza al pavimento Todo está perfecto Y la hierba hace efecto Los piguanas Fucking marihuana Y esta puta vida Me la pongo de ruana Policía, policía De noche y de día Poliño ¡Ventiao! ¡Por huevón! ¡Qué putas! ¡Qué putas! Policía, policía De noche y de día Poliño ¡Ventiao! ¡Súbete! Llevar a la u ¡Por huevón! Donde no hay puta No hay al Uy papi Ese video es muy bueno Yo me acuerdo Fue una Y hue puta Cadena Y el ocho ¡Parse! ¡Qué risa! Policía Donde no hay puta No hay alegría Donde no hay ladrones ¡Súbete! ¡Hue puta! Que te voy a llevar A la UPJ ¡Venticuatro! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Por huevón! A ver ¡Hey muchachos! ¿Cuál es el tombo Favorito de ustedes? ¿Bachatombo es de los buenos o qué? Buenas tardes Que fanático a Romeo Como la gente ya sabe ¡Farse Colombia! ¡Sí que tiene maricadas! ¡Fueón! Dice que bachatombo Aquí hay una bachata La diabla Dice así Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento ¡Wow! Me enfrenté a la competencia Olvidándose en dolencia ¡Ay! Fue mi error Por complejo de aquí Fui llevando este berroche De mal A peor Y antes la ruleta rusa Mi rival Están astuta Sí Se aprovechó Y como ven no soy Un ángel con Ey, fuera de recocha, canta bien Si o qué, gonorrea, canta bien Me lancé A quemar ropa y ella Me venció Erdi Jugué como una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Erdi Su picha se vará Ay, ese marica fue Yo me llamo ¿Qué? Ya en el año 2015, 2016 Donde me hice conocer en todas las redes sociales Ay, sí Ay, gonorrea Así es, el sí fue Vamos a ver si se le voltea un higueputa Ay, vamos a ver eso Ay, con el mismo tema Vamos, machatongo Tú puedes Me empecé en la competencia Olvidando sin valencia Ay, fue Ay, no lo vea Tu complejo de gigote Fui llevando este perroche del mal Hay algo que este higueputa no haga bien Marica Ya Ey, le fue el melo Dice que Romeo Santos Priplamos que era Este higueputa Es que invitar un stream Ay Ey, no sería mala idea Huevón Vele captando en su lenguaje corporal Lo que es Pero me gustó mucho ¿Viste cómo se mueve? Él se mueve así Ella Ella también es parte de la historia colombiana Y yo no sé De ella De esta hambrita Podrán haber divididas opiniones Pero a mí ella me parece una mamazota ¿No? ¿Sabes qué opinan? ¿Cómo es que se llama ella? Esta hambrita Que la recocha algo que tiene 400 años Papi Esa mujer hermosa ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Amparo Grisales Isas Amparito es bella Dice que yo no soy Dios ¿Sí o qué? Yo no soy Dios Para andar perdonando Con los rea Yo no perdono Lindo Pero marica La verdad Perdón, perdón Es que quiero ver Mi me... O sea Bachatombo le fue bien Pero nunca le voy a ir como este higueputa Huevón Ese sí es el mejor de todos Sebastián Yatra ¿Y en qué crees que te pareces a él? Principalmente En mis rasgos faciales No sé si Te parezca que... A mí eso me parece Sí Papi Es de puta marica Parejo un mosquito O sea Pare Eso Yo creo que obviamente Eso fue algo Algo pago ¿No? Le pagaron a marica Para que fuera a recochar así ¿O qué? ¿Ustedes qué opinan? Sebastián Yatra Sebastián Yatra 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 Que no Es No Pero ese marica Es culo de chimbo A Chatombo De una lo aceptó Yatra Yatra Ni mierda Dice que Sebastián Traba Ñatra Ey no Este marica Va a recochar Que puta A ver ¿Este cuál es? Yo me llamo Mario Bros Yo nunca me he visto Mierda ¿Qué es esto? No ¿Qué es? No En serio ¿Ese marica va a re escuchar así? No Pichas 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 Dice que este Mario Bros Se metió un hongo Un hongo Este marica comió 10 gramos Esta gonorrea No Este marica Va a trolear allá Ok Eso fue hace poquito Dice que 2023 Gonorrea Espérate Espérate No No Este marica va a re escuchar Pero esperen a ver Que me mandaron ese ¿Este cuál es? Yo me llamo Ay Se ha cazado ¿Cómo que se ha cazado? Ey ¿Eso viene el de Ragan Castro? ¿Qué le pasó a Faye? Hace mucho te quería ver No Cuando era mi novia Yo sabía Y ahora sí te gusta Aprender El tiempo que pasamos Juto Como que lo dejamos Ve yo tengo una pregunta Dice que fake Fake Una pregunta Para pasar a esta mierda Eso Eso no le necesitan Varios filtros O algo así O sea ¿Ay qué? ¿Cómo es? Estaría bacano intentar Uno entrar a esa mierda ¿Por qué nadie me dijo Weón Audicionar ¿A quién imitas pues? ¿Cómo que a quién imito yo Weón? Ey Es hijo de putas Nuevo En este hijo de puta Canal ¿Cómo que a quién imito yo Malparido? Y en el momento Que en las murallas Va a comenzar La única cosa De las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo Ponte de pie Vuelves al ruedo Y la presión Se sienta Espero en ti Tu gente Ahora vamos por todo Te acompaña la gente Son mi nombre Están en la lengua Porque soy su fric Igualito Hijo de puta Estoy aprendiendo todavía Mis pases de baile Pero marica Saludos para todas las babies De Latinoamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!